Arcelia Rodríguez es una de las muchas víctimas de fraude derivado de billetes falsos en Tijuana. Ella acudió a una casa de cambio para realizar la compraventa de dólares por pesos. Asegura que aquí le entregaron un billete de 500 pesos falsos y que no lo detectó hasta que hizo una compra. Yo conté que estaba bien, me dieron el ticket, conté que estaba bien, me lo eché a la bolsa y me fui. Cuando voy a querer pagar me dicen que va un billete falso. Entonces yo le dije, no, le dije, no puede ser, lo acabo de cambiar la casa de cambio. Dice, pues es falso. Entonces ya lo verificamos y pues sí, me mostraron y dice, mira, sí, ya está, porque era una rayita y este no lo traía. Dice que es la primera vez que le ocurre algo así y que esa cantidad representa tres días de trabajo en la venta de sus productos. No, dice que no se puede hacer nada porque aquí, ahí dice el letrero que cuando verifiquen su cambio, le dije, sí, dice, chequen su cambio, pero no dice, chequen los billetes. Yo no tengo un plumón ni una, cómo detectar el billete. Eso le dije, yo la agarré y me lo eché a la bolsa. En la casa de cambio ubicada en la garita de San Isidro, dicen no poder cambiarle el billete, ya que tardó mucho tiempo en regresar a reclamar y tienen dudas de haber sido ellos los que le entregaron dicho billete falso. Autoridades en la Procuraduría Federal del Consumidor dicen que es muy difícil comprobar a un comerciante que fue en su establecimiento donde le entregaron un billete falso. Por ello los clientes deben de ser muy cuidadosos. Revisarlos con detenimiento. Tiene la libertad del cliente de tomarse el tiempo que requiera para revisar billete por billete, sobre todo los de alta denominación, que es donde se causa un perjuicio, se pudiera causar un perjuicio mayor. Desde luego que esto no necesariamente exenta la posibilidad de que se los entreguen, pero tomando estas precauciones puedes disminuir las posibilidades. En la Profeco son pocos los casos que se atienden relacionados con el intercambio de billetes falsos, pero incluso han tenido conocimiento de billetes apócrifos que son entregados en cajeros automáticos de bancos. Puede ocurrirnos hasta en los cajeros automáticos. De hecho se conocen casos donde en los cajeros automáticos han aparecido algunos billetes falsos. Estamos hablando entonces de alguien que intencionalmente coloca un billete entre los buenos para confundir al cliente y quedarse con el verdadero. Nosotros creemos que exigiendo, aquí si la medida más racional, la más conveniente, es exigirle al empleado de la casa de cambio que le dé otros billetes o los sustituya a los que al cliente les parezcan sospechosos. En el portal del Banco de México se tienen cifras de billetes falsos. Durante el 2010 fueron detectados 2.7 billetes de 20 pesos por cada millón. De 50 pesos, 67.9 billetes falsos por millón. De 100 pesos, 101.2 billetes por millón. De 200 pesos, 139.7 billetes falsos por millón. De 500 pesos, 96.4 billetes falsos por millón. Mientras que de 1.000 pesos se detectaron 232.1 billetes falsos por millón. La recomendación es que revisen muy bien los billetes que se le entreguen, aunque tenga que esperar en la ventanilla más tiempo de lo normal, pero sobre todo exigir que le cambien cualquier billete si no confía en su autenticidad. En Tijuana, con imágenes de Berenice Prieto, Jorge Fregoso, en Sintas.